Hoy os voy a presentar una receta que sustituye la pasta tradicional por una pasta absolutamente saludable, espaguetis de calabacín, porque tiene vitamina A y C. Está cargado de fósforo, de magnesio y de calcio. Y lo mejor, ayuda a controlar el peso, a reducir el colesterol, mejorar la presión arterial y, sobre todo, cuidar nuestro corazón. Solamente nos hacen falta dos calabacines, alcaparras para darle ese toque italiano, orégano. Lo vamos a condimentar con un poco de queso parmesano y una crema de tomate. Le vamos a dar un toque de sal y, como siempre, ese toque mágico de pimienta. Vamos a necesitar un espirilizador de verdura que nos dé la forma del espagueti. Y cogemos el espirilizador y le vamos a ir dando vueltas hasta conseguir la forma del espagueti. Lo primero que vamos a hacer es sofreír media cebolla. Un poquito de aceite y troceamos media cebolla en trozos pequeñitos. Lo que vamos a hacer es poner los espaguetis en la sartén. Lo secamos. Lo que hacemos es ponerlo en la sartén. 15 segundos por un lado y 15 segundos por otro. Vamos sirviendo el tomate natural y ponemos las alcaparras. Un toque muy pequeño de sal y vamos a ser bastante generosos con la pimienta. Y con esto tenemos preparado un plato muy rico, sobre todo muy nutritivo y que nos ayuda a comer pasta de una manera vegetal. Lo que vamos a hacer es servir la salsa de tomate y después le vamos a dar un toque muy italiano, que es el queso parmesano y el orégano. Fijaros qué manera más fácil de comer sano de una manera rápida. En cinco minutos hemos preparado una comida que os vais a chupar los dedos. Seguro que estáis deseando prepararlo para vuestros invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.